Este video está siendo auspiciado por Kodashop. ¿Querés recargar diamantes para Mobile Legends de manera rápida, sencilla y segura? Elegí la plataforma de Kodashop. Es la manera más rápida de cargar diamantes tanto a tu cuenta o como a la cuenta de un amigo. Solamente tenés que seguir estos sencillos pasos y automáticamente se cargarán los diamantes a la cuenta que hayas elegido. Te dejo en la descripción de este video los links para que entres si sos de Argentina o de México para que ya puedas comenzar a recargar diamantes en Mobile Legends. Hola muy buenas a todos. Soy Gatoxica y estamos en otro video de Mobile Legends en esta ocasión. Y como ya arrancamos un nuevo mes, les traigo la última tier list oficial para que sepan que héroes están en el meta y cuáles no. Debo aclararles que esta tier list va a renovarse después de que salga Cecilion, que va a salir entre el 8 y el 10, no me acuerdo bien de febrero, pero en general no va a tener grandes cambios en todo el mes. Pero si a ustedes les gustaría que yo traiga estos videos cada vez que se actualice la tier list, que suele ser unas dos veces al mes, por favor háganmelo saber en los comentarios. Así que bueno gente, vamos entonces con la tier list. Arrancamos como siempre desde el fondo de la tabla. Tenemos entonces en tiradores a Layla, que se ha quedado ahí solita. Layla siempre suele estar acompañada o de Miya o de Jin Sun Sin, pero en esta ocasión entonces ha quedado ahí solita Layla. Luego en combatientes tenemos a Balmond, a Freyja, Alfa, Hilda y Argos. Bueno a Freyja al menos se le viene un Rivan, así que creo que en los próximos meses va a estar un poco más arriba si es que todo sale bien. Luego lo que me preocupa es Argos, que está ahí muy pero muy abajo. Después incluso de que hace algunos meses había salido su Rivan, pero no pudo levantar para nada. Y bueno Alfa creo que a estas alturas ya necesita una renovación. Alfa es un héroe bastante viejito que no le habían hecho casi ningún cambio. Bueno creo que ya necesita un Rivan. Lo mismo también de Hilda y bueno Balmond, que la verdad que lo veo difícil que le hagan un buen Rivan. Luego en magos tenemos a Bale, que también desde que salió prácticamente nunca convenció del todo. Y bueno ahora se encuentra acá en lo más bajo de la tabla. Un escalón más arriba en la tabla. Acá todavía se encuentran héroes que están muy fuera del meta. Tenemos entonces en tiradores a Miya y a Hanabi. Que Hanabi parece que ha bajado algunas posiciones. Si mal no recuerdo estaba una o dos posiciones más arriba, pero tampoco estaba tan alto. Pero ahora está en esta posición anteúltima en la tabla. Miya que se mantiene en el mismo lugar. Luego en combatientes tenemos a Vayne, a Silon, a Sun y a Martis. Acá me sorprende bastante que esté Martis tan tan abajo. Incluso ahora que ha salido su skin especial. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Si es que Montún le da otro buff o qué pasa con Martis. Pero creería que sí le van a dar algún que otro buff. También me sorprende un poco que Silon haya escalado una posición. Siempre suele estar en la última. Así que bueno, me sorprende un poco eso. Bueno, Vayne que se mantiene también ahí muy abajo. Y Sun también lo mismo que a estas alturas también. Creo que Sun necesita también un Rivan. Luego en asesinos tenemos a Karina y a Hanzo. Que bueno, Hanzo no va a estar tanto tiempo acá después de su Rivan cuando salga. Seguramente va a subir algunas posiciones. Depende de qué tan bueno esté. Pero en las primeras semanas siempre lo suelen usar mucho. Así que si sale Hanzo y está bastante bien como se lo ve que va a estar. Me imagino que en los próximos meses va a estar mucho más arriba. Y bueno, Karina que también a estas alturas necesita un Rivan. Luego en magos tenemos a Liz, a Eudora, a Cíclope y a Vexana. Bueno, acá lo mismo. Creo que estos cuatro magos. Bueno, a Eudora es bastante difícil que le hagan un Rivan. Pero a los tres magos que quedan. O sea, Liz, Cíclope y Vexana. No sé, pienso que necesitan también un Rivan. Así que no sería nada raro que en los próximos meses salga algún que otro Rivan de estos tres magos. Luego en soportes tenemos a Faramis que ha bajado muchísimo este último tiempo. La verdad que este último mes bajó mucho más. Todavía está acá en el anteúltimo escalón de la tabla. Que tal vez necesite un buff para repuntar un poco. Porque no le veo mal sus habilidades. La verdad me gustan mucho sus habilidades. Pero comparado con los otros supports, la gente prefiere los otros supports. Llegando a la mitad de la tabla. Acá es un punto intermedio. Como siempre digo, acá están héroes que no están tan mal en el meta. Ni tampoco están en el meta. Sobre todo depende de quién los use y también de la situación. En tiradores tenemos a Kling, a Jin Sun-Sin y a Eritel. Estos tres tiradores que han sido bastante beneficiados con el nuevo Red. Que ahora sé que tengan muchísimo daño. Sobre todo Kling y Eritel. Tienen un daño enorme. He visto Mine Kling que la rompen. Es descomunal el daño que tienen. Pero obviamente hay que saber usar estos AES. Luego en combatientes tenemos a Alucard, Rubi, Lapu-Lapu, Roger, Mincitar, Terisla, Dairoth y Silvana. Bueno, Dairoth ha bajado bastante en los últimos meses o en este último mes. Estaba creo que en el rango, un rango más arriba o dos rangos más arriba. Pero bueno, ahora ha bajado bastante. Y bueno, Silvana que nunca me terminó de convencer. Creo que está bastante bien que esté en esta posición. Luego en asesinos tenemos a Saber, Fanny y Natalia. Bueno, Fanny se entiende que está acá por todos los counters que tiene. Y Natalia, bueno, se le viene un revamp que lo anunciaron hace dos días y todavía no lo vieron. Fíjense en mis videos anteriores. Así que Natalia creo que en los próximos meses va a subir mucho. Porque ese revamp que se viene la va a dejar muy OP. Luego en magos tenemos a Nana, Aurora y Odette. En tanques tenemos a Tigreal, Johnson, Gato, Kacha y Urano. Y por último en soportes tenemos a Rafael. Un escalón más arriba. A partir de acá ya se comienzan a ver los héroes que están en el meta. Pero en este rango son héroes que están en el meta. Pero todavía sin ser lo mejor de lo mejor. Tenemos en tiradores a Moskov, a Leslie y a Cloud. Acá algunos se van a enojar. Pero no estoy de acuerdo en que Leslie esté tan arriba. Creo que en esta posición merece más estar Irithel. Que la veo que tiene mucho más daño y mejor early o mid-game. Porque Leslie es muy de late-game. Y la verdad que no entiendo por qué está en esta posición. Como dije, prefiero que esté Irithel en vez de Leslie. Pero bueno, es solo mi opinión. Luego en combatientes tenemos a Jauhead, a Aldous, a Gwynevere y a Masha. Bueno, bastante de acuerdo en esta posición. Luego en asesinos tenemos a Hayabusa y a Lancelot. Que también se mantienen ahí entre los asesinos que están dentro de todo en el meta. Luego en maos tenemos a Kaura, a Harley, a Chang, a Kadita y por último a Esmeralda. Bueno, Esmeralda ha bajado bastante después de los nerfs que recibió. Ahora todavía se mantiene en el meta, pero no es ni la sombra de lo que era meses anteriores cuando Esmeralda era instaban. Luego en tanques tenemos a Kai, a Minotauro y a Belerick. Bueno, Belerick ha subido bastante. El revamp le vino muy bien. Y la gente ahora sí que la está empezando a usar. Es un muy buen tanque. Y en la mayoría de las ranks se lo suele ver. Luego en soportes tenemos a Estes, a Digi y a Ángela. Acá tampoco estoy tan de acuerdo que esté Ángela. Creo que podría estar un escalón más abajo porque Ángela hay veces que sirve, pero hay otras veces que no. Y finalmente llegamos al rango ese, que es el rango que le interesa a la mayoría. Tenemos en tiro ahora es a Carrie y a Kimmy. Que bueno, Carrie la está rompiendo últimamente. La verdad que un poco Fedea ya empieza a deletear lo que sea. Inclusive tanques, a los tanques más duros los baja como si nada. Y bueno, Kimmy que se sigue manteniendo ahí como siempre entre los mejores ADCs del meta. Luego en combatientes tenemos a Chou, a Leomor, a Tamus, Badang y a Exword. Pero bueno, acá bastante de acuerdo en esta posición. Creo que son de los 5 mejores combatientes que podemos encontrar actualmente. Así que nada que decir. Luego en asesinos tenemos a Gusion y a Selena. Bueno, el inmortal Gusion que siempre, siempre, siempre está en el meta. Y Selena que también se mantiene en el meta. Pero bueno, Selena depende más de quién la use. Depende si invocas o no sus stuns. Luego en magos tenemos a Gord, a Zaz, Valir, Lunox, Harit y Lilia. Bueno, acá hay una gran sorpresa. No me esperaba que esté Gord en esta posición. Pero debo admitir que últimamente estoy viendo muchos Mine Gord. Así que felicitaciones a los Mine Gord. Porque finalmente están en el meta. Después de que mucho tiempo era bastante difícil encontrar un Gord en partidas ranks. Luego en tanques tenemos a Franco, Lolita, Gilos y Vaxia. Bueno, Franco que regresó con todo. Así que se sigue manteniendo ahí entre los mejores tanques. Hay muchos Mine Franco ahora últimamente. Gilos que se mantiene también ahí bastante bien. A pesar de que lo han nerfeado un poco. Lolita lo mismo. Y bueno, Vaxia también que se sigue manteniendo igual. Y por último en soportes tenemos a Kaya y a la nueva soporte a Carmila. Que la verdad que la está rompiendo mucho. Le veo mucho potencial a Carmila. Sobre todo en las TFs. Su ultimate puede definir cualquier TF. Y llegando al tope de la tabla. Al rango S+. Acá como siempre digo está lo más OP del OP. Y también lo más baneado. En tiradores tenemos a Bruno, a Gransher y a Wanwan. Que la verdad que estos 3 tiradores dejarlos libres es un suicidio. Porque el daño que meten es impresionante. Sobre todo Wanwan que un poco fedeada nomás ya empieza a deletear. Y la ulti que encima te pega, te mata uno, te mata dos. Hasta se puede hacer un Savage con la ulti y un par de básicos. Luego en asesinos tenemos a Hellcar y a Link. Que Link después de su nerfeo todavía sigue siendo muy temido. Así que se sigue manteniendo ahí en el meta. Y también sigue siendo muy baneado. Hellcar que también se mantiene ahí como uno de los mejores asesinos. Luego en maos tenemos a Parsa. Bueno Parsa es impresionante lo OP que está. El revamp le vino demasiado pero demasiado bien. Cualquier Parsa que tenga un poco de manos te revienta. Así que Parsa totalmente instaban. Luego en tanques tenemos a Grog y a Kufra. Acá no estoy del todo de acuerdo que esté Grog. Sobre todo en mi servidor, acá en el servidor argentino. Grog ya no es tan piqueado, ni siquiera tan baneado como antes. Así que me sorprendo un poco que esté tan alto. Y bueno Kufra que si, Kufra sigue siendo para mi el mejor tanque actualmente. Así que bueno gente hasta acá llegamos por esta tier list del mes de febrero. Si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no estás suscrito. Y tampoco olvides de activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau. Chau.